¡Un saludo para los pregoneros! Antes de iros de lleno de la información, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente y se entere en esta situación. De antemano, te deseo, sigas teniendo un excelente día, domingo 19 de marzo del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Hola, señores, el día de ayer y seguimos festejando toda esta movilización que se hizo de manera pacífica y simplemente para apoyar a México y apoyar a una persona que a lo largo de su carrera ha demostrado ese amor por su país. El día de ayer, en la conmemoración de la expropiación petrolera, hubo gente que le envía mensajes al presidente, pero el que está llamando poderosamente la atención es este que les voy a presentar ahorita. En donde hubo gente que desafortunadamente engañada por ese pasado, por esos gobiernos opositores, quienes sí obligaban a la gente, buscaban las maneras de poderlos, ahora sí que, tener agarrados y no tener esa libertad de expresión como ahorita se vive. Por eso, esta valiente mujer le dice al presidente de la república que la disculpe. Yo creo que el presidente de la república, lo que diría es, nada tiene que disculpar, no tiene por qué pedir perdón. Al contrario, gracias, y como lo dice aquí, el pueblo ya despertó por abrir los ojos y ver quién realmente vela por los intereses de los mexicanos y quiénes no. Vean este mensaje, porque así como la señora, muy valiente, al reconocer su error, hay muchos. Y eso es lo que le arde a la oposición. Se anda viralizando este mensaje. Escuchen ustedes. Hola, buenas tardes, señor presidente. Le mando un mensaje. Y yo le pido perdón. Porque hace años yo no creía en usted. La maldita, el maldito PRI me tenía engañada. Y yo decía muchas cosas de usted. Perdón, señor presidente. Perdón, porque ahora yo sé lo que de verdad es usted. Y cuánto lamento no haberlo apoyado antes. Cuánto lamento, ¿verdad?, que haya yo perdido tantos años engañada por el maldito PRI y el PAN, que son una basura. No sé cómo la gente no abre los ojos y todavía hay quien apoya a esos malvados, corruptos, vendepatrias, que quieren que Estados Unidos invada nuestro México. Pero nunca, nunca lo permitiremos. Porque México es un país libre y soberano. Y nunca más nadie volverá a apoderarse de México porque primero nos matan a todos que antes que permitir que vuelvan a engadir. Señor presidente, que Dios lo bendiga, que nos los conserve muchos años. Y ojalá y usted escriba sus memorias y podamos conseguir... Y podamos ser testigos de lo que hizo usted por México. Así iniciaba toda esta fiesta que se vivió el día de ayer, claro. La gente desde muy temprano, fíjese, la cita era a las cinco. Desde muy temprano ya estaban llenando el zócalo de la capital. Sin embargo, fíjense ustedes, esto es gracias AMLO por rescatar la industria petrolera. Esa industria que decían que ya estaba dando las últimas. Todavía recuerdo cómo el miserable de Enrique Peña Nieto decía, se acabó la gallina que ponía los huevos de oro. Así es como lo vendían. Así es como querían engañar a México. Y eso es mentira. Una verdadera mentira, señores. Esto, yo creo que a muchos nos enchinó la piel de una manera monumental. ¡No! 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 ¡Gracias! La gente no se quitó, aún así había acabado el discurso del presidente de la república, no como en la marcha de esta oposición que terminan y patitas porque te quiero, ya nos pagaron, vámonos, no, aquí sí es real, aquí sí la gente apoya, aquí sí la gente va porque quiere, y aquí está la gente que realmente defiende a México, que quede claro. De igual forma, este mensaje que va a quedar marcado en los libros de la historia. Clasismo, racismo, libertad, democracia, honestidad, justicia social, igualdad, soberanía. ¡Viva la expropiación petrolera! ¡Viva los trabajadores y técnicos de antes y de ahora de la industria petrolera nacional! ¡Viva el general Lázaro Cárdenas del Río! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! En serio, se los juro, eh, se te enchina la piel a escuchar en voz del presidente de la república, el Viva México, esas tres veces, con ese fervor, con esas ganas de servir a su país. Por eso es que la gente se lo retribuye como debe de ser. Pemex no se toca, AMLO no se toca, el PEG no se toca, y llena el Zócalo de la capital. Es usted un chingón. Señores, y no solo eso, también con este mensaje. Pueblo, mi nombre es Rubicel de la Torre Avendaño, vengo del estado de Chiapas, precisamente del municipio de Pijijiapan, y el día de hoy me da un gran gusto, enorme, apoyar esta cuarta transformación, que es una realidad. El 18, perdón, se celebra la expropiación petrolera, y precisamente esos recursos naturales que son del país, el único presidente que lo ha defendido es López Obrador, y por eso de corazón he venido a apoyarlo, hemos venido a apoyarlo, porque también vienen otros compañeros de distintos municipios del estado de Chiapas, y nos enorgullece que es el único presidente que ha puesto la frente en alto al país, y el orgullo mexicano ha regresado, y las veces que él convoque, las veces que vendremos de corazón, las veces que sean necesarias. Entonces, hay que apoyar la cuarta transformación para que este proyecto siga, hay que votar en el 2024, para que vea la oposición, que se tienen que salir los corruptos definitivamente, Y estamos viniendo a apoyar a la marcha del presidente Andrés Manuel López Obrador, por el aniversario de la expropiación petrolera, gracias. ¿Cuánto tiempo llegas acá, en la casita de Irán? Sí, de hecho tenemos poco tiempo que vinimos, justamente nos integramos con el contingente hace no mucho rato, y bueno, estamos ya caminando desde hace un buen rato por acá. ¿Por qué se hicieron venir con la música y baile? ¿Por qué se hicieron ganar? Ah, claro, claro, bueno, apoyar a la marcha principalmente, creo que es importante también reconocer los logros que hemos alcanzado como pueblo, creo que es importante también reconocer los logros que nuestros antepasados han hecho por nuestro país, incluyendo la expropiación petrolera y demás eventos que se han dado, y es importante conmemorarlos para saber a dónde nos dirigimos como pueblo, y cuál va a ser nuestro destino finalmente. ¿Y una última pregunta? ¿Consideras que el México de ahora es mejor que el México de antes? Pues, han cambiado cosas, ¿no? Hay nuevos retos que hay que asumir, pero como mexicanos creo que siempre estamos dispuestos a afrontarlos y a resolverlos de la mejor manera posible. ¿Cuál es lo personal que es lo que te hizo venir a la marcha? ¿Mande? ¿Cuál es lo personal que es lo que te hizo venir a la marcha? Ah, claro, pues lo mismo, la misma, esta misma idea de venir a apoyar, de estar presente sobre todo, y sobre todo estar con la gente, que creo que merecen un México mejor, ¿no? Y cómo no hablar al respecto, ¿verdad? Ayer, ayer fue una celebración, una fiesta de México y de la gente que sí defiende a su país. Nos vemos en una siguiente emisión, que sigan pasando un bonito día. Servido, Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Y otra cosa, no solamente fue México, también desde Estados Unidos, allí en Nueva York, nuestros paisanos armaron su propia fiesta, en celebración de la expropiación petrolera. Se los voy a presentar en su canal de Pregoneros 4T. Nos vemos, señores. Que sigan pasando un bonito día.